... ...es el vestuario de un equipo de fútbol particular... ...tan particular, que es el único de toda España formado... ...en su mayoría por jugadores inmigrantes... ...es el Club Jerezano Alma de África. "...y el objetivo del proyecto de Alma de África es ese... ...la integración de ellos, buscarles que su situación se estabilice... ...ayudarlos en lo que necesiten... ...y sobre todo que se sientan en casa, que se sientan cómodos... ...y no se sientan desamparados, ni solos ni..." "...porque aquí todos tienen una historia dura detrás... ...pateras, desiertos transitados a pie... ...necesidades materiales extremas... ...algunos que daban para jugar de vez en cuando... ...un grupo de jerezanos con sensibilidad social... ...les animó a crear juntos un club... ...este año han competido en la división más baja del fútbol andaluz... ...ya han conseguido ascender de categoría". "...que hay, si mal no recuerdo, más de 12 nacionalidades diferentes... ...efectivamente". "...en Nigeria hay de Camerún... ...hay de muchos Colombia, hay de España, hay de Ghana... ...de Mauritanio, de Marruecos". Incluso cinco españoles. "...que aquí en el equipo son conocidos cariñosamente como los inmigrantes". Juntos han construido un equipo, una familia en la que Cristian... ...tesorero y segundo entrenador, es pieza clave. Hay un problema, no hay dinero. "...bueno, en el último partido no teníamos dinero para pagar el arbitro... ...que teníamos tres euros en la cuenta". Por eso han lanzado una campaña de crowdfunding. Necesitan recaudar 2.300 euros que adeudan, dinero que a veces invirtieron... ...para que los jugadores sencillamente pudieran comer. "...y si no alcanzamos este objetivo, pues nos replanteamos... ...si es posible seguir o no seguir la siguiente temporada". Lanzan un SOS a ciudadanía y posibles empresas patrocinadoras. Quieren que el sueño alma de África siga vivo.